Se acerca el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y con ello las ya tradicionales bodas colectivas, que pese a la pandemia no serán suspendidas, aunque sí se tomarán medidas de prevención, informó el sistema DIF de Benito Juárez. Y es que, aunque en los últimos años el ayuntamiento se había esforzado por incrementar el número de parejas beneficiadas hasta alcanzar más de 300, esta vez, debido a la contingencia sanitaria y a las medidas preventivas que aún se deben seguir, se redujo la cantidad casi al 80%, pues solo se podrán inscribir 70 parejas a este programa. La dependencia recalcó que el cupo es limitado, pero el objetivo es brindar certeza jurídica a las parejas benitojuarenses a fin de fortalecer la integración familiar, por lo cual no se canceló el programa. Las inscripciones están abiertas a partir de este lunes 18 de enero al 2 de febrero y los interesados deberán realizar una cita previa vía mensaje de WhatsApp al teléfono 9982-168819. Personal de la institución señaló que para evitar permanencia prolongada dentro de las oficinas, las solicitudes se deberán llenar previo a la cita, por lo que podrán ser descargadas en la página web o de Facebook del DIF Benito Juárez. Cabe señalar que la procedencia del matrimonio dependerá de la aprobación del registro civil previa revisión de los requisitos presentados de cada pareja. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.